Hola, soy Estefania Vega, soy actriz, performer y activista de México. Lo que verán a continuación es un pequeño fragmento de la obra Fotografía de una nube sobre mi mano, teatro documental de figuras planas sobre el testimonio de una nube palestina. Esta es la adaptación del libro Saboreando el cielo, de la autora palestina, Ibti Zambarakat. Yo considero que no podemos hablar de libertad sin que el pueblo palestino sea libre y que también no podemos voltear la cara y no apoyar su lucha. Así como que es de suma importancia esta acción global que se realiza contra el aparjet, ya que esta es una acción de lucha por la libertad, por el territorio y por la vida. La guerra nos alcanzó al anochecer. Mi madre acababa de anunciar que la cena de lentejas y arroz estaría lista en cuanto llegara mi padre. Cogía Maja, mi hermana pequeña, se descubrió un pecho relleno y comenzó a mecerse y alimentarla. Yo tenía tres años y medio, pero aún quería ser la que se mecía en los brazos de mi madre. Mis dos ruidosos e insaparables hermanos, Base, de seis años y medio, y Muhammad, un año más joven, corrían uno tras de otro por el jardín de verano de mi madre. Yo estaba de pie en la puerta, esperando a que llegara mi padre. Pronto le vería surgir de entre una cortina de sombras vespertinas por el camino de grava que lleva a mi casa. Y como cada tarde, le esperaba para correr hacia él con todas mis fuerzas. Por fin apareció mi padre a lo lejos y fui saltando por la grava hacia él. Mi padre era mi persona favorita en el mundo y antes de la guerra tenía la sensación de que todo iría bien siempre y cuando llegara a casa al final del día. Cuando nos veíamos me abrazaba con una espléndida sonrisa que hacía que su ojo se cerrara como una luna creciente. Mi padre me daba cinco intentos para adivinar el regalo que nos traía en el bolsillo. Si no lo adivinaba el quinto intento me decía la primera letra de la palabra y entonces acertaba siempre. El juego era más o menos así. J de washas hindi bolas de coco K de castañas castañas en forma de escarabaco Q de kademo garbanzos salados y asados B de víscero semillas asadas de girasol, calabaza y sandía y ese de simpsi barras de sésamo mi regalo preferido rompía cada barra en pequeños pedazos para que me durara dos días. Pero el 5 de junio de 1967 mi padre no nos trajo nada. Esa tarde era él el que corría hacia mí y aunque estaba diciendo algo no logré irla hasta que estuvimos cerca. ¡Yala, yala! La guerra ha comenzado. Yo no comprendía lo que quería decir pero cada parte de mí sintió peligro en sus palabras. Al regresar corriendo caí en la grava y raspé mis rodillas. Mi madre pareció saber exactamente lo que querían decir las palabras de mi padre. Su reacción me asombró. Se golpeó el rostro con ambas manos se clavó las uñas en las mejillas y después se arañó. No dijo nada. Sus ojos estaban perdidos y asustados como si el alma se le hubiera ido momentáneamente de la cocina donde todo estaba paralizado. Después entró mi padre corriendo por la puerta de la cocina y dejó caer unas bolsas repletas de comida. Ella lloró y gritó al verle pero él le habló con ternura como lo hacía conmigo al explicarme la importancia de cerrar los ojos y de dormir al apagar la lámpara de que no sonó por las noches. Le dijo que los aviones de guerra estaban disparando contra nuestras viviendas que lo mejor era salir a la sequía del jardín mientras decidíamos qué hacer. Y en la sequía me pegué a mis hermanos y dejé que mi corazón se rindiera al vigilante ritmo de nuestros alientos. Inspirábamos y expirábamos al unísono. Mis padres intercambiaron susurros ansiosos ¿Qué podemos hacer para mantenernos a salvo de mi madre? No se puede escapar del destino que contestó mi padre con voz afligida. Yo me acerqué a él y lo sujeté con fuerza sabía que algo más allá de lo que había aprendido algo de lo que jamás comprendería estaba a punto de ocurrir. No podía detener la guerra no podía hablar con los pilotos y decirles que nosotros por lo menos no habíamos hecho nada malo. Entonces recordé aquellas palabras nuestras escritas por un poeta nuestro aquellas palabras que en un poema decían Teníamos tras la verja un limonero Sus granos amarillos brillaban como lámparas Teníamos tras la verja un limonero nuestro más para ser adorno de sus galas y de adema y perfume de sus ramas nos lo cortaron nos dejaron sin nuestro limonero nuestros ojos no volvieron a ver la primavera únicamente el muro que nos dejaron Una nube en mi mano me llera No quiero de esta tierra más que esta tierra Y no quiero de este sol Más que este sol